¿Qué es el debate permanente? En ese debate permanente están los que no encuentran oportunidades. En ese debate permanente están los padres que ven ir a sus hijos. Y en ese trance también está un país que ve ir a sus personas mejor formadas, universitarios, con uno o dos títulos. Los testimonios a continuación. ¿Estás familiar con los casos de jóvenes que emigran? Sí, he escuché de casos, sé de algunos que han hecho eso. Y ha aumentado debido a la crisis, ¿no? Sí, definitivamente. Y a veces lo llamamos aquí el brain drain. Lo que esto significa es que las más exitosas personas que quieren un mejor futuro y que tienen una gran educación, tienen oportunidades para vivir en el camino. ¿Están los maestros, ingenieros, médicos, economistas? Un amigo de mi me quedó en Grecia para la Francia seis años atrás. Él es un ingeniero civil. Y no estaba haciendo suficiente dinero aquí en Grecia. Él también tenía una nueva hija. Y ellos querían hacer una nueva vida juntos. Y su totalidad no sería suficiente para ese objetivo. Mi hijo se va para China, me dice. Hasta el fin del año tiene posgrado en Historia en Arqueología con su novia, con su pareja. Todos mis amigos, los chicos no tienen por venir acá, casi nada. No pueden tener tantos, tan bien formados, con tres, cuatro idiomas, con uno o dos diplomas universitarios, licenciados, y trabajando como en hoteles o en restaurantes. No puede seguir esto. Entonces los chicos se van del país. ¿Tienes amigos que han volado fuera del país? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Muchas? Yo tengo algunos amigos, no muchos, pero tengo algunos. Las condiciones de trabajo son mejor. Pero, ¿sabes? La soledad, se siente. Tienen que dejar su familia, sus amigos, sus relaciones. Y eso es por eso no quiero hacer esto. ¿Tienes que las oportunidades aquí en Grecia son suficiente? No. 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 No, por supuesto no. ¿Tienes que tiene que ver con las medidas de austeridad de los IMF y la Troika? Por supuesto, porque es debido a estos metridos que no nos pagamos suficiente. ¿Están las personas identificando los IMF como la fuente del problema? Sí, 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 sí. ¡Tienes que ver con los austeridad de los IMF y la Troika! Sí, 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 sí. Tengo algunos amigos que se fueron, no lo quiero hacer. Es abandonar a tu familia, a tus relaciones, a tu escuela, a tu barrio. Pero claro, ¿qué les espera? Ahí un trabajo en un bar, en un crucero, en el mejor de los casos. Es un país devastado, como si hubiera habido una guerra, realmente, en términos productivos, el Fondo Monetario no dejó nada en Grecia. Y para los que dicen es incomparable con la Argentina, ellos están en la Unión Europea, bueno, sí. Aún teniendo un ingreso mayor que la Argentina, se ven escenas como la que ustedes están viendo ahí. Sí, escenas de pobreza, de desolación, sobre todo de falta de esperanza. ¿Cómo viven los que se quedan en el país? Bueno, con sueldos de 400, 500 euros, que serían en otro país de Europa una miseria absoluta, con los cuales, por supuesto, que no pueden pagar un alquiler. Son sueldos, además, que se interrumpen en las vacaciones, porque no hay vacaciones. Directamente los despiden cuando llega la época estival. En un ratito, para los bibliófilos, para los lectores, el cafecito de hoy es un café a la griega, con Petros Marcaris, el escritor que mejor narra las crisis. El autor de cuatro libros que hablan precisamente de la crisis que empezaron a salir en 2010 y que después se convirtieron en bestsellers mundiales. Ahora, por ejemplo, están haciendo roncha en China. Se están empezando a vender en China. ¿Cómo viven los jóvenes que se quedaron en Grecia? Así. Es muy difícil para nosotros, para hacer algo. ¿Y eres un profesor de kindergarten? Sí. ¿Cuánto te hace para trabajar? ¿Cuánto te hace para trabajar, por ejemplo? ¿Cuánto te hace para trabajar, por ejemplo? ¿Cuánto te hace para 400 euros? ¿Cuánto te hace para trabajar, por ejemplo? No. ¿No te hace para vacaciones? No. ¿Cuánto te hace para participar? ¿Cuánto te hace para trabajar? ¿Cuánto te hace para trabajar? ¿Cuánto te hace para trabajar? La jubilación de la abuela, del abuelo, que ayudan en la casa, tres generaciones que viven en la misma casa, con pocos recursos, se reparte la pobreza para poder tener un plato de comida, dos platos por día, un segundo trabajo, un tercer trabajo, como taxista, trabajando como empleador de negocios, como Grecia tiene mucho turismo. Find a second job, another solution.